Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien nos acompaña este miércoles 14 de octubre. Antes de cederle la palabra, le recordamos que puede consultar las medidas de restricción operación, la lista de países de procedencia permitidos vía aérea y los requisitos de ingreso turístico, así como las alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr barro inclinada alertas. Lo repetimos, presidencia.go.cr barro inclinada alertas. A continuación, le cedemos la palabra al ministro de salud, el doctor Daniel Salas, quien nos dará el reporte epidemiológico para este miércoles y nos conversará sobre la comisión de mortalidad COVID-19. Muy buenas tardes, don Daniel. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas los que siguen la transmisión del reporte epidemiológico de la pandemia COVID-19 en nuestro país. Hoy, 14 de octubre, tenemos un registro de 1.542 casos nuevos, de los cuales 362 corresponden a personas que fueron diagnosticadas por nexo epidemiológico, o sea, que convivían de cerca en el núcleo de convivencia cercano con personas ya positivas y desarrollaron síntomas, y 1.180 por laboratorio. La cifra total del país desde el 6 de marzo de este año, cuando empezamos a reportar casos, asciende ya a 91.780 casos confirmados. Con respecto a las personas recuperadas, tenemos 54.155 personas recuperadas. En cuanto a hospitalización, tenemos 553 personas que están en este momento por alguna situación de riesgo, por sintomatología más, más, un poco más grave. En hospitalización, 203 están en cuidados intensivos, y esas personas tienen rangos de edad que van desde el año hasta los 88 años. Para hoy se reportan 10 lamentables fallecimientos, son 6 hombres y 4 mujeres. El rango de edad va desde los 44 hasta los 85 años. Nuestro más sentido pésame a estas personas que han perdido, a los familiares de estas personas y allegados que han perdido su presencia por asociado al COVID-19. En total, se contabilizan 1.134 fallecimientos relacionados con COVID-19. Son 423 mujeres y 711 hombres. El rango de edad va desde los 18 hasta los 100 años. Son 380 adultos y 754 personas mayores. Y justamente refiriéndonos a este lamentable capítulo de la mortalidad, en donde ya el COVID-19 se encuentra, de acuerdo a los datos históricos del 2016 al 2018, como la tercera y casi ya alcanzando segunda causa de muerte a nivel nacional, en julio se conformó una comisión de mortalidad de COVID-19. Esta comisión tiene como objetivo analizar los fallecimientos que se han ido registrando relacionados con la enfermedad para saber, básicamente, si corresponde el fallecimiento de esa persona con una circunstancia más bien ajena al COVID o si es el mismo virus lo que provoca en el cuerpo de las personas, en el organismo, lo que llevó a la causa de muerte. Esta comisión está conformada por profesionales del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Organismo de Investigación Judicial y del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y se hace un trabajo de análisis de cada expediente. Si hubo, eventualmente, un análisis médico forense, también se analiza. Y se llega, justamente, a la conclusión, como indicaba anteriormente, de si hay un antecedente reciente de enfermedad por COVID, pero esa persona no falleció por COVID o bien si sí falleció por el cuadro de afectación en el organismo que produce el SARS-CoV-2. En esa línea, la comisión lleva hasta la fecha, y se tendrá que, pues, comprender que ante la importante cantidad de decesos, ya 1.134 decesos relacionados, pues, el avance, que tiene que ser minucioso, que tiene que ser bien detallado, que tiene que consultar diferentes fuentes, pues, no permite el avance tan rápido del trabajo. Entonces, hasta el momento se ha podido detallar 212 fallecimientos, registrados del 6 de marzo hasta el 8 de agosto. Esto corresponde con 139 hombres y 73 mujeres. El estudio de estos casos ha permitido identificar que de esos 212, el 90.3%, o sea, 186 fallecieron por el virus. O sea, el virus sí les provocó la muerte, sea a través directamente de un cuadro o por una complicación derivada del virus. 19 de estas personas tenían antecedente reciente de enfermedad por COVID-19, o sea, que no murieron por el virus, sino que coincidentemente estaba el virus presente al momento del fallecimiento. Tenemos, además, un caso que queda indeterminado, porque a pesar de que se han buscado diferentes referencias y se ha tratado de afinar este análisis, no se ha podido llegar a esa conclusión. Y tenemos seis pendientes de valoración con patología forense y centros médicos privados. Otros hallazgos que han permitido encontrarse en este estudio es con respecto a los factores de riesgo de las personas que han fallecido por COVID-19. Y de ese análisis se desprende que 137 personas, o sea, un 64% de las 212 analizadas, padecían depresión alta, 82% tenían diabetes mellitus, o sea, azúcar en la sangre, y 75% presentaban alguna enfermedad del corazón como parte de los factores de riesgo de las comorbilidades más frecuentes. Este trabajo de esta comisión sigue en evolución. Obviamente, agradecer a todas las instituciones que están colaborando, porque esto es importante a la hora de depurar, de tener un dato más exacto de lo que está ocurriendo con la mortalidad por COVID a nivel nacional. Parecido se había hecho también en el 2009, cuando hubo la pandemia de influenza H1N1. H1N1, claro, en ese momento fueron mucho menos fallecimientos en relación con lo que tenemos en el 2020 con el COVID-19. Y yo también, ya para finalizar mi participación, quería hacer un llamado. Recordemos que el distanciamiento entre burbujas sociales sigue siendo muy importante. El lavado de manos es súper importante. El no salir de casa si hay síntomas, si está con una orden sanitaria, porque estuvo en contacto directo con alguien, es muy importante. Pero también quiero hacer énfasis en el uso correcto de las mascarillas, de los cubrebocas. Porque lamentablemente se sigue observando una cantidad importante de personas que están cerca de otras personas que no son de su burbuja y están con la mascarilla o del todo, no la están utilizando, la tienen ubicada, como indicábamos anteriormente, en el cuello o con la nariz totalmente descubierta. Recordemos que también el cubrebocas, a pesar de que dice cubrebocas, en realidad el nombre correcto es cubre nariz y bocas. Pero mucha gente lo conoce así, entonces tal vez se enredan un poquito de que piensan que es solamente para la boca. En realidad tiene que cubrir la nariz para que sea efectivo. Y también llamar la atención de que he visto que posiblemente hay muchas personas que hacen el esfuerzo de usar el cubrebocas y llega el momento del almuerzo, de la cena, y tal vez están con alguna persona que es de confianza, pero no es de su burbuja y se retiran el cubrebocas para ese espacio de cena o de almuerzo, estando cerca de la otra persona, estando en un lugar cerrado. Y eso completamente ya, todo el esfuerzo de haber usado el cubrebocas en el tiempo anterior o posterior queda sin efecto. O sea, hay que cuidar mucho que en los momentos de alimentación, si estamos en presencia de burbujas diferentes a la nuestra, no estar comiendo justamente por eso es que todos los lineamientos que se han indicado para restaurantes y afines y lugares de comida contemplan que sea una mesa para la burbuja correspondiente. Entonces, también para que tengamos ese cuidado, porque así se pueden dar y se han dado también infecciones por, lamentablemente, el cuido durante todo el día o todos los otros momentos, pero el momento de ingerir los alimentos, tal vez estamos, como les digo, en presencia de alguien que tenemos confianza, que sabemos que tal vez se ha cuidado suficientemente bien, pero en ese momento ya se vulnera la protección que existía con el uso constante de la mascarilla. Muchas gracias al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, por el reporte y el detalle ofrecido. Antes de pasar al periodo de consultas, les recordamos que puede consultar las medidas de restricción, operación, la lista de países de procedencia permitidos vía aérea y los requisitos de ingreso turístico, así como las alertas en los distintos cantones a través del sitio presidencia.go.cr para inclinada alertas. Repetimos, presidencia.go.cr para inclinada alertas. Iniciamos con el periodo de consultas de los colegas que se encuentran de manera presencial en el Auditorio Casa Presidencial. Esta tarde contamos con Sebastián Rodríguez, del medio ameliarrueda.com. Muy buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, señor Ministro. Nosotros tenemos cuatro consultas. La primera sería sobre el pronunciamiento de la OPS que se realizó durante el lapso de la mañana, sobre las pruebas de COVID-19 a los turistas que viajan por aire en vuelos. Ellos indican que estos tendrían un impacto limitado en el avance de la pandemia, entonces queríamos conocer cuál es un poco la postura del Ministerio y si se valoraría de alguna forma cambiar este requisito. Queríamos consultarle también sobre la solicitud de un sustento técnico de parte de la Defensoría de los Habitantes para el tema de la restricción vehicular. Queríamos conocer un poco, bueno, de su parte, si considera que existe, digamos, que ha funcionado de manera correcta esta limitación a la movilidad y un poco cuáles serían esos puntos de sustento técnico. También queríamos conocer sobre el protocolo de apertura de parques en cantones amarillos. Entendemos que ahorita, bueno, según nos dijeron las municipalidades, están en construcción estos protocolos. Entonces, queríamos saber si ya hay una fecha o también condiciones de aforo, etcétera. Cosas que se pueden adelantar un poco de este protocolo. Y finalmente, relacionado a todo este tema, los bloqueos y manifestaciones que se han dado durante las últimas dos semanas, queríamos consultarle si de parte del Ministerio esperarían un alza en los casos de COVID-19 o cómo esperan que evolucione la situación en relación con esto. Sí, gracias, Sebastián, por sus cuatro preguntas bien puntuales. Con respecto a la primera, el pronunciamiento de OPS sobre las pruebas a los turistas de PCR. Ellos consideran que las pruebas con PCR no representan una garantía de no infección. Y así es. En realidad, las pruebas con PCR no representan una garantía de que la persona no venga infectada. Pero se acerca lo más probable o es por lo menos algo que lo deja uno más tranquilo de que la persona que se está subiendo a ese avión ya tiene una prueba reciente que demuestra que no está en una evolución de infección. Como le digo, no hay ninguna garantía. Sabemos que lo ideal sería una prueba que casi que se pudiera estar haciendo constantemente de una manera más fácil. Todavía no existe esa prueba. Han ido algunos avances en algunos países con las pruebas de saliva. Sin embargo, todavía hay muchas reservas y están algunos apenas experimentando con respecto a esto. Así que, al no haber otras alternativas, es una forma también de incluso en el avión, que es un medio cerrado, que es un medio en donde el aire de verdad está ahí de decir por lo menos hay algo que hicimos para tratar de proteger y que en ese mismo avión no va a haber una explosión de casos o por lo menos un brote en medio del avión. Con respecto a la restricción vehicular, nosotros hemos ido analizando a lo largo de toda la pandemia el tema de la restricción vehicular. Ya hay algunos estudios que se han hecho por parte de los especialistas estadísticos que han indicado que sí ha tenido una incidencia positiva. Obviamente, sabemos que esto, a final de cuentas, es un complemento, que los protocolos, que el hecho del distanciamiento social, que las órdenes sanitarias, que la restricción vehicular, todo y otras acciones suman para que haya una menor tasa de infección. Si posiblemente hubiéramos quitado la restricción vehicular hace ya varios meses, tendríamos una tasa de infección mucho mayor. Algo, claro que sí aporta, sí hay un aporte de la restricción vehicular. Nosotros, pues, también, como le digo, estamos analizando constantemente qué se puede hacer al respecto. Sabemos que en este momento ya existe un nivel bastante avanzado de lo que es la adopción de protocolos y, eventualmente, eso representa alguna forma de poder analizarlo en conjunto con la restricción vehicular. Y, como lo digo, estamos en constante análisis. Puede ser que en algún momento tomemos alguna medida de ajuste, como también se ha tomado en el pasado con respecto a horas o días. ¿Sobre ese análisis estadístico se sabe en qué medida, cuánto aportaría o en qué medida baja la probabilidad? Eso es difícil, Sebastián, de darle un peso definitivo porque muchas medidas fueron implementadas en conjunto. Si fuera que tuviéramos un laboratorio con posibilidad de no mortalidad, uno dice, bueno, voy a implementar primero solo restricción vehicular y después voy a implementar solo cierres de establecimientos y después voy a implementar solo cuarentenas o pruebas a nivel comunitario. Pero no se puede. O sea, en un momento en que sabemos que hay un riesgo de colapso del sistema de salud, de muertes, uno tiene que implementar. Entonces, hay formas estadísticas de hacer irse para atrás y tratar de desagregar esos valores estadísticos que representa cada medida. Sin embargo, no es tan exacto, no es tan claro, ¿verdad?, encontrar ese peso. Uno puede hacer acercamientos y tener algunos porcentajes de validez, pero no es tan claro. Pero como le digo en esto, pues hemos ido disponiendo de todas las herramientas que incluso en Costa Rica la restricción vehicular ha sido mucho más laxa que en otros lugares, ¿verdad?, que han tenido medidas más permanentes y mucho más estrictas en ese sentido. Con respecto a la apertura de parques, sí, correcto. Esto ya sabemos que las municipalidades han estado trabajando. Muy importante aquí que ya por parte de nosotros se permite la apertura siempre y cuando esté en alerta amarilla y se cuente con un plan de gestión municipal de la emergencia, ¿verdad?, de la pandemia. Y pues en realidad estamos avanzando en esa línea. La idea es que, pues, paulatinamente se puede hacer, pero insisto que el parque no represente, no puede representar ese punto de unión para romper burbujas sociales, ¿verdad? Porque una cosa diferente es que usted se tope con fulanito de tal y le diga, hola, ¿cómo está? Desde lejos. Y otra cosa es que ya se sienten en el mismo pollito del parque a tener una conversación, ¿verdad?, larga y prolongada que a pesar de que están los parques en su gran mayoría al aire libre y eso es un factor mitigante, un factor que favorece, eso más bien que protege, el hecho de estar en mucha cercanía, rompiendo burbuja social y hablando, pues sí, es un factor de riesgo muy, muy importante. Entonces, en ese sentido, pues, vamos avanzando también con ese tema. Y con respecto a los bloqueos y las manifestaciones y el posible aumento de casos, claro, que posiblemente en esos círculos en donde no se han guardado las medidas, en donde, como indicaba, si se les olvidó, ¿verdad?, que estábamos en pandemia y no usaron cubrebocas o se lo tenían en el cuello o estuvieron mucho tiempo, entonces ya la cubrebocas ya no era efectiva. Recordemos que entre más uno hable y hable y hable y hable, el cubrebocas se va a mojar más rápido, se va a poner húmedo más rápido y eso pierde la eficacia. Entonces, imagínense de estar todo el día, ¿verdad?, elevando la voz en una manifestación, el cubrebocas pierde el efecto y entonces también, aunque lo tenga puesto, ya hay riesgo para las personas que están alrededor en las manifestaciones. Entonces, en realidad, eso sí puede tener un impacto, esperemos que no sea un impacto, ¿verdad?, pues altísimo, pero sí puede haber un impacto, sí puede haber, en realidad, el surgimiento de brotes. Recordemos que en medio de un escenario de transmisión comunitaria como el que tenemos, exactamente saber en qué punto fue que se infectó la persona es muy difícil porque hay muchos puntos en la vida cotidiana, en medio de 14 días, en donde la persona puede infectarse. Entonces, llegar a esa determinación como era muy diferente cuando no había transmisión comunitaria, cuando casi que, ah, sí, fulanito de tal está positivo y no hay nadie más en todo su barrio, ¿verdad?, que estaba positivo y se tuvo contacto con fulanito de tal y sí, fue fulanito de tal que lo contagió y ¿en dónde fue? Ah, fue en tal lado. En este momento, por la gran cantidad de personas infectadas, se hace muy difícil saber exactamente dónde se infectan las personas. Así que siempre, pues aquí aludimos a la responsabilidad personal, que eso es, siempre se ha mantenido desde el inicio y se mantendrá hasta el final porque la decisión personal de cada persona de usar las medidas de protección, el cubrebocas, de no salir de la casa si está con síntomas y de cumplir con la orden sanitaria, eso es lo que expone a muchas otras personas, ¿verdad? Muchas gracias a Sebastián Rodríguez. Realizamos las dos consultas de los medios regionales. La primera la realiza Acontecer Herediano. Los institutos privados podrán volver presencialmente este año. Siempre se realizarán presencialmente los exámenes de admisión de las universidades públicas. Sí, gracias a la pregunta de Acontecer Herediano. Los exámenes sí se van a permitir porque imagínense que eso ya sería, siempre se ha dicho, si se puede hacer de forma virtual, pues enhorabuena. Si ya definitivamente no se puede, sí se van a permitir pero con protocolos rigurosos, con protocolos que permitan el menor número posible de personas en el recinto aplicando todo el distanciamiento, el uso de cubrebocas, el lavado de manos previo, la desinfección de las superficies que van a estar en contacto, todo lo que ya conocemos de sobra que son nuestras principales herramientas, así se estará aplicando en los lugares donde tengan que hacerse estos exámenes de admisión y se hacen justamente porque ya sabemos que el próximo año posiblemente ya tendremos una situación no normalizada completamente pero que va a permitirnos retomar mucho más actividades y eventualmente en algún momento tendremos ya clases presenciales en algún momento del transcurso del próximo año y posiblemente más temprano que tarde, pero previendo todo eso no podemos tampoco interrumpir y ya incidir tan fuertemente justamente en que por ejemplo no se puedan hacer los exámenes de admisión para los centros universitarios. La siguiente consulta la realiza Mundo Escazú. De acuerdo a los números de hoy, ¿tienen alguna proyección de víctimas mortales que podrían tener el país al finalizar el 2020? ¿En qué etapa está el análisis país para la compra y llegada de una posible vacuna? Sí, lo que se prevé en realidad es variable. Yo desde más o menos el 9 de septiembre o primera semana de septiembre hemos mantenido un número que no ha variado sustancialmente en la cantidad de fallecimientos. Han dado más o menos en un rango entre 12, 15, 18, por ahí ha ambulado obviamente con algunos puntos más altos como cuando hemos tenido 24 o cuando hemos tenido por ejemplo 10 como hoy. Entonces, decir exactamente el número de fallecimientos que vamos a tener al final de año es muy impreciso porque todavía estamos mediados de octubre, falta todavía toda la mitad de octubre, todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre y hacer proyecciones en realidad entre más tiempo uno trate de tirar esa proyección más es el grado de incertidumbre que genera. Lo que sí es claro es que pues va a estar pues más cerca entre mil y mil quinientos posiblemente pero no podemos jamás aventurarnos a decir que esa es la cifra. Eso es algo que va a depender mucho de la responsabilidad de todas las personas, de cómo empecemos a aplicar todavía más rigurosamente los protocolos, las supervisiones que tenemos que hacer en los diferentes recintos de reuniones de las personas para poder cumplir con las órdenes sanitarias y con todo lo que está estipulado ya. Y con respecto a la vacuna, ya hemos dado algunos avances, hemos ido avanzando tanto en lo que es el mecanismo conjunto de compra con OMS, OPS, que se llama COVAX, y también hemos ido avanzando con negociaciones directas con ya las empresas que han ido más adelante en lo que es la investigación, los ensayos con las vacunas. Así que, con respecto a esto, claro que vamos a tener vacuna no jamás para cubrir a toda la población de manera temprana, pero sí podemos ir empezando con un grupo de mayor riesgo posiblemente temprano en el 2021, pero todavía esto de los tiempos y de las adquisiciones está en constante movimiento. Muchas gracias, don Daniel, muchas gracias a todos los colegas, tanto el colega presencial como los medios regionales. Antes de finalizar, les recordamos nuevamente el sitio presidencia.go.cr barra inclinada, alertas, donde podrán consultar las medidas de restricción, operación, la lista de países de procedencia permitidos vía aérea y los requisitos de ingreso turístico, así como las alertas en los distintos cantones. presidencia.go.cr barra inclinada, alertas. Le agradecemos la presencia al ministro de salud del doctor Daniel Salas. De esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.